Esta canción de Brian Adams se llama El verano del 69 y bueno pues también hay que irle poniendo como decíamos en el arranque del programa de hoy queremos ponerle a esas previsiones y a todas esas informaciones que nos hablan de próximas 24 horas un poquito complicadas pues a ese mal tiempo buena cara y lo hacemos con un programa repleto de cosas Alberto porque hoy este estudio bueno bueno va a estar repleto de sabiduría de información de buenos compañeros de grandes invitados muy buenos días Muy buenos días buenos días Patricia buenos días a todos arrancamos este viernes con la sonrisa que nos pedías esta mañana que a mal tiempo buena cara siempre decías pues traemos esa sonrisa con muchísimas cosas para ofrecer como siempre radio hasta las 12 del mediodía desde aquí desde Segovia luego sepan ustedes que se lo decimos siempre que estarán acompañados las 24 horas del día por Vive Radio aquí en Vive Segovia hemos preparado y ya ha comenzado a rodar la máquina de la radio desde las 8 de la mañana pues yo creo que temas muy interesantes a veces tenemos que hacer referencia directa a la actualidad como acabáis de hacer Patricia con el diputado David Gutiérrez hablando de esas carreteras las polémicas que levantan las culpas de uno o de otro y las soluciones que aporta cada uno ahora vamos a hacer dentro de unos minutitos una pausa una pausa para conversar porque llega nuestro vive con experiencia ese consejo de sabios que hemos querido llamar que estrenamos la semana pasada y hoy vamos a tener un rato de charla por supuesto volvemos a recibir a Pablo Zamarrón es ya veterano sería además de con experiencia veterano en esta tertulia vuelve Feliz Montes y se incorpora hoy Luis Martín uno de los pioneros del periodismo aquí en Segovia periodismo radiofónico televisivo bueno vamos a hablar con ellos tres de tele muchísimo también pero muchos recordarán a Luis Martín como director de Antena 3 Radio aquí en Segovia bueno luego que te lo cuente él nos contarán hablaremos de como digo de lo humano y lo divino durante este tiempo de conversación tenemos que hablar de deportes con Sergio Perela hombre ya le veo ya le tengo aquí está preparando todo para ponernos al día de las previas de este fin de semana y de las noticias también que han ocurrido a lo largo de la semana y como no llega también otra tertulia los viernes es tiempo de conversación porque llega la tertulia del día de Segovia ahí vamos a avanzar todos los temas que ellos han estado tratando durante la semana y que ya están en papel repartiéndose por los kioscos para que todos ustedes tengan acceso a ellos es el ejemplar de este viernes 19 de enero del día de Segovia y después nos marcharemos hasta Nava del Rey ¿por qué? porque mañana se celebra la final del campeonato de España de Galgos en campo Copa Su Majestad el Rey vamos a hablar con Paco Salamanca que es del cuerpo técnico de esa competición que fue también presidente de la Federación de Galgos y nos va a dar todos los detalles porque han sido las semifinales el miércoles antes de ayer bueno hubo cuartos de octavos de final y cuartos de final los cuartos de final se tuvieron que suspender por el tiempo así que nos contará todos los detalles y toda la preparación para el día de mañana y seguiremos aprendiendo Patri porque llega Álvaro de Andrés de Sego Memes a última hora para que nos siga enseñando a estar en las redes sociales como debemos y también para descubrir como nos descubrió el otro día ese paseo por una mercería que se hace bueno hace sus promociones en TikTok la crisálida la crisálida y nos decía Álvaro que tenía verdadera pasión por ver como busca botones como busca los productos como en esas cajitas, en esos pasillos, estanterías así que aprendemos un montón de cosas con él a ver qué nos trae hoy, como curiosidad todo esto llenará el programa de hoy en un día por cierto que es el día mundial de las palomitas de maíz no sé si te gustan o no hoy, demasiado diría yo hay que decirlo, en un día que estamos pendientes de la nieve Feliz Montes, acabo de hablar con él, va a estar ahora en nuestro estudio viene de la granja de San Ildefonso y decía que falta un grado para que empiece a nevar se lo dice su buen olfato le haremos caso y le preguntaremos ahora lo digo lo de la nieve porque el próximo domingo es el día mundial de la nieve es el tercer domingo de enero ya estamos en el tercer domingo de enero así que día de la nieve se prevé que en Avazanada bueno, dedicarle un día de la nieve a finales de enero es bastante es sobreseguro es bastante fácil es bastante fácil bueno, felicitamos a Basiano, a Germánico a... a ver si lo digo bien porque yo no lo había oído nunca Launomaro ¿tienes algún amigo de Launomaro? pues Launomaro, felicidades si estás por aquí porque no habrá muchos, igual solo hay uno así que le felicitamos a Launomaro, a Macario, a Ponciano y a Remigio felicidades a todos ellos Remigio sí Remigio sí pues felicidades a todos ellos y os dejamos las dos frases del día para que las apuntéis, las recordéis para esas conversaciones, como decimos siempre, de ascensor o para quedar bien luego cuando comáis con los compañeros frase del día no es el sufrimiento sino la esperanza de cosas mejores lo que incita las rebeliones así que vamos a buscar lo mejor mejorar nuestra vida es una frase del escritor y filósofo estadounidense Eric Offer y otra frase la ilusión es una pregunta la ilusión eso cuesta caro a mí me costó vivir más de lo debido Juan Rulfo novelista y cuentista mexicano qué gran escritor Juan Rulfo ahí os lo dejo como apunte totalmente recomendable pues como el fin de semana no podemos hacer el santoral porque no estamos aquí el 21 de enero es el domingo es Santa Inés Santa Inés y como seguro que hay muchas, muchas oyentes algunas muy cercanas que se llaman Inés pues voy a aprovechar para felicitarlas a las Inés es un nombre realmente muy bonito y Santa Inés será el 21 de enero y desde aquí pues también a Remy a Remy, efectivamente pues a Remy Sanz le demandamos un abrazo muy grande que es un gran profesional en el mundo de la comunicación pero sobre todo una gran persona muy generosa como lo es su madre pero hasta ahí puedo leer un abrazo a todos ellos desde luego vamos a pasar un buen día aquí en la radio muchas cosas por delante muchos minutos que iremos pasando juntos hasta las 12 del mediodía venga, me voy para escuchar a los sabios desde fuera y darles ahora un achuchón un minuto vive Segovia en el 90.4 FM en el 90.4 FM vive Radio Grupo Imerol residencia para mayores en el centro de Cantimpalos contamos con un gran equipo multidisciplinar joven y dinámico ofrecemos tratamientos personalizados programas de rehabilitación terapia y estimulación cognitiva residencia Grupo Imerol tu atención es nuestro objetivo y tu bienestar nuestro compromiso trabajamos contigo trabajamos para ti Clínica Dental San Lorenzo te esperamos en nuestras nuevas instalaciones en Vía Roma 41 muy cerca de nuestra ubicación anterior ofrecemos el mejor servicio odontológico en un ambiente moderno y cómodo equipado con tecnología de última generación para realizar diagnósticos aún más precisos y personalizados estamos a la vanguardia en tratamientos de implantología periodoncia y odontología general Clínica Dental San Lorenzo ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación ¿te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? no te pierdas el valor de la mirada la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles en la calle San Agustín XII Segovia Mucha radio Mucha vida Vive Radio Segovia What do you do when you just hold me Nobody's waiting by your side You've been running quite much too long You know it's just your foolish drive Hey, love You got me on my knees Hey, love I'm making all that please Hey, love Don't want you Hey, love Hey, love I'm trying to keep your concentration Hey, love You know it may let you down Like a fool I'm feeling alive with you Turn the whole upside down Hey, love You got me on my knees Hey, love I'm thinking down in me Hey, love Hey, love You got me on my knees Hey, love 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 Y vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero 9 minutos sobre las 9 en punto de la mañana Continuamos en directo aquí en el 90.4 de la frecuencia modulada con mucho tiempo hasta las 12 del mediodía para disfrutar de la radio, de las voces, de la conversación Les decimos siempre que hacemos un cóctel entre información, divulgación, entretenimiento y ahora añadimos esa conversación que tiene un poco de todo ello tiene un poco de todo ello porque abrimos nuestro espacio, vive con experiencia Fue el primer día, el pasado viernes, la primera ocasión que reuníamos Yo quería llamarlo Consejo de Sabios, ellos son muy modestos y no prefieren que les diga que son gente con experiencia Segovianos con experiencia, nombres que se van incorporando Tenemos ya un veterano, dos veteranos y voy a decir un novato, discúlpame Luis, pero te voy a presentar en esta tertulia Casi todos somos principiantes porque como digo fue la primera el pasado viernes Pablo Zamarrón que repite Buenos días Pablo Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar aquí A vosotros Feliz Montes que repite también, aunque el otro día no pudiste estar presencialmente pero aquí estás hoy en el estudio de Viverradio, gracias Aquí estoy, buenos días y muchas gracias a vosotros Luis Martín, aquí tienes a los expertos, tú eres experto también, novato en esta porque vienes ahora, pero el viernes que vienes seguro que... Estoy estrenando radio Estrenando radio Estrenando radio Te suena de algo todo este ambiente, ¿no? Todos los principios en la radio son esperanzadores y son muy bonitos Es un reto importantísimo Abrir una emisora, abrir los micrófonos y estrenar que te vuela el estudio a nuevo Es un momento bastante interesante y bastante comprometido Que nazcan nuevas emisoras de radio es abrir pluralismo la información Para contrastar diferentes opiniones y diferentes formas de pensar Viverradio yo creo que es una radio la última que se ha incorporado Y mantiene la esperanza de llegar a un público multitudinario Y a mí me parecerá muy bien que vayan ganando día a día un oyente Porque lo difícil en este mundo de la radio es conseguir un oyente Uno a uno Irse se va en esa vida Pero ganarse cuesta mucho trabajo Y solo se consigue a fuerza de trabajar constancia, constancia y constancia Bueno, en ello estamos desde el mes de septiembre Llevamos tan solo dos semanas Hoy sería el programa número 10 Desde que ampliamos nuestra programación Esas cuatro horas de información local, de contenido local Y entre ese contenido, pues este ratito que tenemos Es verdad que el otro día les preguntaba Tanto a Pablo, a Fermín de los Reyes que estuvo con nosotros A Félix, que se definieran Que yo no iba a repasar sus currículum evidentemente Porque son largos Estaríamos aquí glosando durante mucho tiempo ¿Verdad Pablo, Félix? Y entonces les pedí a ellos una definición Cada uno se definía de una manera Te pido a ti una autodefinición, Luis ¿Por dónde empiezo? Ya, por eso me quitaba yo el trabajo de encima Decir, no lo voy a hacer yo Hacedlo vosotros que os conocéis muchos Bueno, pues que he estado vinculado a un medio radio Durante muchísimo tiempo Durante muchísimos años He corrido experiencias de todo tipo Porque han sido muchos años Son ya muchos los que arrastro Y no he dejado de estar vinculado a la radio Hago diferentes colaboraciones En otros medios radiofónicos de la capital Y hablo de lo que a mí me apasiona Que es el viaje Pero para situarme un poco en el mundo de la radio Mis inicios Yo digo que son como aquellos maletillas Que se ponían en la puerta de la Plaza de Toros Para que les dieran una oportunidad Yo me ponía casi casi en la puerta de Radio Segovia Para que me dejaran hacer algún tipo de colaboración Y así de una forma constante Pues poco a poco fui consiguiendo El huequecito que yo deseaba Y tuve mi propio programa Y de ahí pues fui saltando a diferentes medios de comunicación Se creó Antena 3D Radio Fui el director durante 12 años Absorbió la cadena SER Antena 3D Radio En una maniobra un tanto extraña Y me pasaron A una de las emisoras que tenía la cadena SER M80, cadena dial Y de ahí me pasé a la televisión En un grupo de Castilla y León Absorbió lo que tenía la televisión local Que tenía Luis Misis en sus inicios Y a partir de ese momento Empezamos un nuevo desarrollo Con lo que hoy es la televisión regional Que nosotros pues fuimos poquito a poquito Consiguiendo que se hiciera un hueco En los hogares de todos los De todas las viviendas De la provincia y de la capital ¿Te gusta eso de pionero del periodismo en Segovia? Que he leído en algún sitio Bueno Estos son medios comerciales Quiero decirte que si era rentable Vale, si no era rentable No vale, aquí hay que sacar un presupuesto Las plantillas cobran, lógicamente Y el dinero sale de la publicidad Tienes que hacer una radio Que interesa al anunciante Para poderle sufragar los gastos Que tiene un medio de comunicación Esto no es gratis Esto cuesta dinero Oye, en esta tertulia Por supuesto podemos intervenir Cuando queramos Echa esa presentación Félix, Pablo ¿Tendréis recuerdos de la voz de Luis En la radio? Sí, por supuesto que sí Sobre todo en la música En la música En los programas de música Sí Es que han sido muchos palos Han sido muchos palos los que he tocado Pero casi siempre he vinculado Lo que es la locución Con la gerencia de los medios de comunicación Lo más bonito es estar delante del micrófono Y lo más ingrato Es sacar los números todos los días Félix Félix Sí, la verdad es que yo Por supuesto a Luis Con el que además Me une una relación personal Muy cercana, ¿no? Me atrevo a decir Pero en el personifico Yo siempre he agradecido muchísimo A los medios de comunicación A los profesionales Segovianos Lo bien que se han portado conmigo Cuando yo he tenido responsabilidades Para una persona que está A nivel Política cercana Política provincial Política local El ser capaz de hablar Con todos y cada uno De los ciudadanos A través de los medios de comunicación Con ese respeto Con esa profundidad Con ese conocimiento Que siempre han tenido Que siempre habéis tenido Para conmigo Tanto cuando yo era alcalde Sobre todo Pero también en otras responsabilidades Yo siempre lo llevo En mi mochila En este retiro dorado Que estoy viviendo Los medios de comunicación Además ahora tengo una hija El otro lo comentaba Que he tenido la suerte Que está estudiando Periodismo y comunicación audiovisual Que fue mi gran anhelo Lo que pasa que en aquella época Hace cincuenta y tantos años Pues las condiciones económicas Sociales De una provincia como Segovia Y de una familia humilde como la mía Pues me hizo que tirara Por la segunda opción Que era magisterio Como decía mi padre Y luego ya te buscas tú la vida Pero haz algo que te permita un trabajo Y ahora lo veo en mi hija Y en ella personifico Pues como te decía Ese aprendizaje Y esa cercanía Esa familiaridad Que todos y cada uno De vosotros y vosotras Los periodistas segovianos Habéis tenido siempre conmigo Sobre todo en los momentos Donde lo decía también el otro día Cuando me he equivocado Es decir, cuando uno mete la pata En una responsabilidad pública O necesita los medios de comunicación Para dirigirse a los ciudadanos La verdad es que yo no sé Qué pensarán los políticos actuales Los responsables actuales Pero los de mi época Para nosotros Erais un apoyo fundamental Y además con muchísima Con muchísima profesionalidad El que te daba el para bien Como el que te daba el para mal Y siempre permitiéndote Si se me permite la expresión Defenderte Es decir, expresar lo que tú pensabas De un tema Tanto en mi caso Lo que podía pensar yo O lo que podía pensar Mi No me gusta decir contrario La otra parte política Y eso es muy importante Para mí Sí, pero ya que tocas ese asunto De cómo tratamos los periodistas En general Por ejemplo a los políticos Ya que tenemos un No voy a decir expolítico Porque yo creo que uno Se es político Siempre es político Pero quería saber también Tu punto de vista Cómo nos veis Porque a veces No sé si Luis está de acuerdo Casi cuando os llamamos a una entrevista Cuando hay una situación polémica O un problema grave Algunos políticos Ven con la sensación De que les traemos aquí A ir a por ellos ¿No? Al ataque Pues hay de todo Hay gente bastante interesante Y hay gente curiosa Metida en política Que no sabes por qué está Pero También hay muchísima gente Que no tiene ningún interés En meterse en política Y se permite el capricho De criticarle Yo en este caso El que se implique en política Yo creo que asume el compromiso De hacer algo ¿No? Durante este tiempo En los diferentes medios Donde yo he pasado Pues fíjate Han pasado políticos Por mis micrófonos Y por mis cámaras Por un montón de ellos La crítica Y la opinión No siempre es asumida Con la libertad Que tú trabajas En el medio Unos te tildan De izquierda Y otros de derecha Lo que quiero decirte Que es que estás En el punto exacto Donde debes de estar Para que pueda existir Esa opinión Entre los diferentes Grupos políticos ¿Ha cambiado la política Y ha cambiado la comunicación? Pues posiblemente Hoy son Muchos los medios De comunicación Que tenemos En nuestra capital En los inicios De Antena 3 Que solamente estaba Antena 3 Radio Sego Y ahí el adelantado Yo recuerdo Que todas las ruedas De prensa Llevaban consigo Una comida en el parador Fíjate que relación Tan extraña No sé por qué razón Se unía la gastronomía Con la información Y con los comunicados Que hacían Los diferentes grupos políticos Bueno, haciendo amigos Casi, ¿no? Pero bueno, era A mí me tocó El tiempo de la transición Que fue un tiempo Bastante interesante Me incorporé Bastante joven E inexperto Hay que decirlo Porque esto Vas cogiendo experiencia Con el paso de los años Y equivocándote A fuerza de equivocarte Pues vas rectificando Las cosas que están mal hechas Y vas intentando Complacer a la mayoría Yo creo que hay que Complacer al oyente Y al espectador Con lo que quiere escuchar Y lo que quiere escuchar Pues es una opinión Una crítica determinada Aunque en algún momento La crítica y la opinión Pues pueda doler un poquito Y no todos los políticos Lo hacen van Y esto para mí Quizá ahora Se adolece un poquito De crítica y de opinión A los diferentes medios De comunicación Yo veo quizá Un poco la información Un poquito plana Voy a Casi al vuelo Te dejo ahora Iba a proponer Otro tema Enganchando con esto Pero dime Sí, yo quería hacer Yo siempre he comparado Mucho el tema De la política Con el periodismo Por ejemplo Uniendo lo que decía Luis Yo creo que un defecto De la política Y también del periodismo Es que hay personas Que sin pasar Por todo el proceso Artesanal De aprendizaje De repente Están en la cúspide Yo creo que el periodismo Y la política Es proximidad Por eso yo valoro Tanto las radios O los medios De comunicación locales Yo creo que cualquier periodista Igual que cualquier Político Debería empezar Siendo concejal De su pueblo Para que pusiera Cara a sus decisiones Es bueno que también Los periodistas Pongan cara A las opiniones A las críticas Que hacen sobre Cualquier situación social O de cualquier tipo Por lo tanto yo creo que Ese trayecto Que debe hacer un profesional Es interesantísimo Hoy Si se me permite la crítica Nos encontramos Tanto en la política Como en el periodismo Sobre todo en el periodismo Televisivo Con personajes Que aparecen de repente Que no conocen En el caso del político Ni a un vecino Y en el caso del periodista Ni a una noticia A pie de obra Hace poco En televisión Se produjo un hecho Muy lamentable Pero que un poco Me sirve como ejemplo Para lo que quiero decir Había una reportera Digo reportera Porque era mujer Haciendo un trabajo De campo Y de repente Alguien Con un poder mediático Inmenso Que seguramente Nunca había hecho Un reportaje de campo Se permitió Sin darse cuenta Que tenía el micro abierto Pegarla Una crítica Absolutamente cruel Eso pasa mucho En la política En la política Repito Todo el mundo Tenía que empezar Siendo concejal De su pueblo Y luego Verde Les han cegado Mal arte El que pueda Y el que no Pues se ha cegado Oye ¿Qué relación tiene Pablo? Con el mundo de la cultura Hablamos periodismo política Periodismo cultura No sé si nos veis Como un medio de difusión De divulgación De todo el trabajo Que vosotros hacéis Es que es fundamental Lo que iba a decir Vamos fundamental El papel que jugáis Los periodistas Y los difusores De las noticias Y de la información Es fundamental Para todos Para todos Tengas sensibilidad Política No la tengas Tengas Yo creo que deja Mucho que desear Por lo menos Algún medio Se parece un poco más A propaganda De cierta tendencia Que a una información Libre Para difundir El conocimiento Y que toda la gente Se cree Su propio criterio ¿No? Con los De lo que pasa Con las actuaciones Y actividades De Del mundo político O de lo que sea Decían de esquivar Un capotazo Cogiendo lo que hablábamos De la política Hoy hace 38 años El 19 de enero De 1986 Que moría Tierno Galván Enrique Tierno Galván Quienes nos escuchan Muchos Recordarán Alcalde de Madrid El primer alcalde Democrático De la democracia Y Aquel alcalde De la movida Aquel que decía El otro día Hablabas tú De los Casés De los loros Él usaba Aquella frase Al que no esté colocado Que se coloque Y al loro Bueno yo lo traigo aquí Ya sé que estamos en Segovia Y hablamos de asuntos segovianos O de cualquier otra cosa Pero digo Recordando la movida Y ya que tenemos aquí a Luis Mundo de la música La radio Un musicólogo como tú Tenemos a Félix En aquella No es que ahora no lo seas Pero en aquella época Eras joven Entonces Quería saber No digo igual Pero algo parecido ¿Cuál fue la época Cumbre En ese movimiento Social Musical De ocio Aquí en Segovia Algo que en la proporción Adecuada Se pudiera comparar Con aquello Hubo movimientos interesantes En la transición Con la etapa De los cantautores Yo creo que se dio Un paso importantísimo En nuestra capital Segovia fue un referente Con lo que Aquí venía En la Dreda 25 Hubo grandes actuaciones Para todos los públicos Con diferentes tendencias Pero todos buscaban Un camino Que era encontrar La viabilidad Para llegar a una Democracia esperada Durante muchísimo tiempo El proceso De aquellas actuaciones Llevaba Un sistema Administrativo Bastante duro Con El control De las letras Supervisadas Por información Y turismo Y por el gobierno Civil El control Por parte De la policía Social Comprobando Que los cantantes Efectivamente Cantaban Lo que estaba Autorizado Y así te podría Hacer Pues un recorrido Por el tiempo Que me tocó Vivir En aquellos años Que tuvo Pues Alguna sombra Por alguna crítica Y por algún Invitado determinado Pero sería un poquito Largo para Comentarlo esta mañana Pero algún día Pues a lo mejor Sí que hay que hacer Un balance Con la exposición Que se hizo En el Roderá Roble Ya se dio una pincelada De lo que supusieron Aquellos años Y yo creo que Cada foto tenía Una historia Y hay un capítulo Que contar Es fácil Que ese capítulo Se pueda narrar En algún libro En algún momento Para no olvidar Para no olvidar O por lo menos Para que las nuevas generaciones Descubran que esto Que se ha conseguido No es por casualidad Que ha habido Una noche constante Que ha habido gente Con ganas De 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 abrir Nuevos cauces Y que No fueron fáciles Aquellos momentos Que fueron situaciones Bastante delicadas Pero fíjate En esa Recordando esa exposición Y las fotografías Que tú decías Cada una tiene una historia Uno se puede dar cuenta Que Segovia juega Un papel importante Estamos cerca De la capital Un papel importantísimo O Madrid Es el barrio Como decimos Estas curiosidades Que saltan por ahí Una de las fotografías Una de las fotografías Entrevistas Entrevistas Y los actores Lo que aportaron los actores Lo que aportaron los grupos Cuando vimos comprometidas, de diferentes tendencias, todas tenían una misma música porque estaban buscando lógicamente ese camino que nos habíamos trazado para encontrar la democracia esperada Pues supongo que hay recuerdos ¿no? Se está trayendo a la cabeza recuerdos ¿Cómo vivía el joven Pablo en aquel...? Bueno, yo vivía en Madrid ¿Viviste a la movida? Sí, viví a la movida Pero sí que recuerdo de haber venido y todo lo que se movió en la derecha de 25, incluso también en el año 82 que vine yo a Segovia, pues todavía estaba muy vivo y fue muy importante, yo creo que había otro pilar aparte de la derecha de 25 estaba la Casa del Siglo XV en la línea del arte, entonces entre los dos esto fue una especie de santuario y de sitios de referencia pero en referencia y a veces hasta a nivel nacional porque por aquí han pasado artistas y cantantes casi como en Madrid, pero siendo una ciudad pequeña y de cualquier manera que da gusto oírte Luis y recordar tantas cosas no sé si recuerdas tú que que el antiguo obispo bueno, que el obispo Valenzuela fue a la derecha de 25 este es uno de los capítulos que quería omitir precisamente porque nos llevó un poquito de tiempo porque yo tuve unas consecuencias bastante delicadas con don Antonio que vino de una provincia cercana y entonces hacía con Pepe un programa que se llamaba Bombines a Bombón y estaba basado un poquito en aquel titular de la codorniz que era Bombines a Bombón como cojines como cojines y no importa tres que nos tira la edición bueno, pues aquello el logotipo del área de 25 era un bombín inglés y pusimos Bombines a Bombón entonces le invitamos a don Antonio estuvimos charlando con él en su casa en su pequeño hogar no era un hombre ostentoso para nada era un hombre bastante liberal me dijo pues nada vosotros podéis hacer lo que queráis me preguntáis lo que queráis y yo contestaré lo que buenamente pueda o lo que quiera no pudo ser la llegada del obispo a la adriada 25 porque amenazaron con poner unos explosivos en la mencionada noche hubo una fuga de políticos no quedó nadie en Segovia para poder rectificar la opinión que habían tomado no había gobernador no había alcalde no había presidente de la diputación y todos salieron todos salieron oyendo yo estuve paseando medianoche con don Antonio en un antiguo sead 1500 por las diferentes calles de nuestra ciudad por si había un cambio de opinión y se le permitió bajar a la adriada 25 pero eso sí que tuvo su trascendencia a la sala del infierno a la sala del infierno eso tuvo trascendencia nacional tristemente pero a partir de ese momento yo creo que se demostró que una discoteca o una sala podía hacer de discoteca o podía hacer de sala de entretenimiento y sala de cultura pero don Antonio fue un gran personaje y lamentablemente no pudo no pudo bajar al establecimiento pero todo esto después saca arriba una serie de problemas y sí que hubo gente lamentablemente con rencor y alguien pagó las consecuencias por la frustrada intervención del obispo de nuestra capital en la dreda yo la verdad que tengo muy poco recuerdo de la época que citaba el vídeo entonces era un puber que para bajar a Segovia a la dreda o a Sokin recuerdo varios lugares donde bajábamos recuerdo también lo que comentabas de Tierno en la granja tenemos la relación de Tierno Galván con la granja y con los políticos del partido socialista popular de aquella época que era el partido original del PSP que en la granja luego dio lugar a dos corrientes por un lado Izquierda Unida y por otro lado el PSOE pero el origen era el PSP y yo recuerdo siendo un chaval cuando él inauguró el centro cultural canónicos el centro cultural canónico en la granja lo inauguró Enrique Tierno Galván siendo alcalde de Madrid pero yo en el tema cultural segoviano yo creo que lo que más tenemos que significar es el trabajo bajo mi punto de vista de esos años que citabais el trabajo de la gente de la gente de los artistas segovianos se recuperar todo lo que era el legado de Agapito Marazuela los grupos los diferentes grupos no quiero citar a alguno para no dejarme a nadie que surgen la recuperación la recuperación de la dulzaina yo recuerdo en mi barrio en la granja en la plaza del molino cuando Agapito Marazuela iba todos los miércoles a enseñar a tocar la dulzaina la guitarra a José María de Andrés y el sonido y ahí va Agapito Marazuela por poco más del gasto del autobús y en la comida que siempre ponían cocido es decir ese elemento cultural de recuperar las raíces que en cierta manera se habían perdido o se habían perseguido o Ismael en fin repito no quiero citar para mi eso es muy importante y además porque en aquella época Luis Pablo vosotros que estabais más en el meollo de la cuestión yo creo que la juventud al menos eso es lo que yo recuerdo teníamos una visión es decir teníamos el anhelo de querer ser europeos de querer tener libertad y en eso la cultura fue importante con una diferencia yo no creo en políticas culturales yo creo en la cultura en política que son cosas absolutamente diferentes yo creo que cuando se habla de política cultural es que el poder político partidista intenta apropiarse de algo que de todo que la cultura hoy día en la vida política lo vemos en el parlamento nacional en los parlamentos regionales incluso en los plenos de ayuntamiento no hay cultura política puede que haya política cultural y que programemos enormes eventos pero no hay cultura en la política la cultura es el diálogo es la argumentación es escuchar para para contestar hoy nos desayunamos yo por ejemplo yo jamás llevaba preparadas mis réplicas cuando intervenía en el senado me llevé alguna crítica claro cómo voy a preparar yo las réplicas si no sé lo que me vas a contestar tú eso es muy abuso hoy el asesor de turno te prepara la primera intervención y la segunda eso es política cultural no es cultura no es cultura en política no es diálogo no hay argumentación todo el mundo va a piñón fijo absolutamente cuadriculado y me da igual que tú me hables de rosa que yo te voy a hablar de tú vas a contestar lo que tienes preparado lo que tienes pensado no se escucha no se escucha perdona Pablo y termino porque no hay cultura política yo me gané alguna reprimenda en mi época en el gabinete de la ministra espinosa en el ministerio de agricultura y medio ambiente porque hice hice una intervención para ella en la que yo criticaba mucho y voy a compararlo eso que se utiliza todavía hoy que es desarrollo sostenible el desarrollo no puede ser sostenible lo que hay que hablar es la sostenibilidad del desarrollo donde pones por delante el 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 progreso natural del hombre y su relación con la naturaleza no al revés en cultura pasa lo mismo si yo hablo de política cultural estoy imponiendo los principios dogmáticos ideológicos a algo que de todos que la cultura si yo hablo de cultura política es tener altas miras para ser capaz como te digo de argumentar en fin esto ya lo descubrieron los griegos no estoy hablando nada de nuevo si te veré aquí nuestro común amigo Adora Juárez me daría un par de gritos como me hace toda la mañana en el café diciendo hombre, hombre, hombre que esto ya lo decían los griegos pues sí efectivamente entiendo el argumento y aprovecho que está aquí Pablo para preguntarte si alguna vez alguien como tú que se dedica a la cultura a la recuperación de ese folclore a cuidar esa cultura se ha sentido utilizado que lo haya sido pero te ha sentido esa intención por parte de de la política de la política de utilizar no lo que pasa que esa politización de la cultura no es no precisamente político como tal pero sí que a veces que haya presencia de música y le da lo mismo lo que se toque quien lo toque como se toque entonces esa especie de iba a decir desprecio o falta de conocimiento ¿no? dice tú tú vas allí o que vais allí y tocáis algo para que haya algo de música y no y eso oye que es que esto es un poco más serio no es solo llenar un programa ¿no? eso es tienes esa sensación de que sí se rellena no no digo de alguna vez puntualmente en general digo en general no o sea yo creo que sí que hay respeto que tendría que haber más pues sí que tendría que haber un apoyo de no sé qué manera porque no es fácil porque el tema de subvenciones que subvencionas la cultura no la subvencionas yo no sé si se trata de subvencionar pero un apoyo sí ¿cómo se apoya? pues ahí estamos hombre sí que hay organismos y bueno permitidme que diga diputación pues sí que lo facilita ¿no? a los pueblos dice mira tienes toda esta lista de gente que te puede venir a entretener a difundir cultura o a lo que sea ¿no? entonces tú eliges al que quieras de todos estos que hay eliges al que quieras para tu programa para tú lo que te venga bien entonces de alguna manera es una facilidad que te ponen encima si económicamente paga una parte para no hacerlo tan gravoso ayuntamientos que están a dos velas pues bueno pues esa esa forma de difundir o de promover la cultura pues principalmente para la música el teatro o las danzas bueno pues pues yo creo que no está mal esa fórmula que se puede mejorar pues como todas cosas porque a veces se promocionan cosas actividades unas con mucho más interés que otras feliz sí bueno yo discrimo un poco del planteamiento que Pablo hace yo por ejemplo todavía se me ponen los pelos como escarpias cuando las programaciones de de los municipios veo lo de semana cultural si la cultura no puede ser una semana habrá que hablar de cultura semanal es decir yo no entiendo la cultura como como una puesta en escena de 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 un concierto yo creo que la cultura es es mucho más partir de las raíces efectivamente luego si tú lo adornas con grandes eventos fabuloso pero no puede el político no puede escudarse en que hace política cultural diciendo que trae una semana cultural al año o que hace un concierto súper maravilloso al año yo creo que aquí y en segovia a lo largo de la historia fuimos adelantados la institución libre de enseñanza o ahora lo que hace la educación de de personas adultas lo que eran los programas de alfabetización y desarrollo de los años 80 es fundamental porque lo que se buscaba ahí por ejemplo en la granja y y me vais a permitir que me apunte el tanto lo que hicimos fue en educación de adultos incluir la la dulzaina en la granja no había dulzaineros no había ninguno y de aquel origen que era diariamente ahora hay un grupo de más de 60 hay una escuela hay una escuela ese es el elemento fundamental que luego además va un personaje súper maravilloso dos veces al año y haces un concierto yo no digo que sea una cosa antahónica pero para mí es más importante para mí es más importante el día a día la cultura del día a día que la cultura puede ser una persona echándose un cántico o una copla en el bar tomándose un vino con los amigos es que eso también es cultura hombre se supone que hay un movimiento y una demanda y una actividad durante todo el año lo otro es como decir bueno pues como una guinda o vamos a darnos un no sé un relajo o afianzar de lo que estamos haciendo Pablo pero esa es la disculpa a muchos políticos bueno hago una guinda es lo de pan como era pan y circo ¿no? sí pan y circo política cultural hombre yo creo que está sustentado bueno te digo esta tarde se presenta una revista bueno ya el número no sé cuántos van a lo mejor 15 no quisiera equivocarme sobre el el Carracillo de San Benito del Carracillo esa esa asociación funciona todo el año y tiene que haber actividad todo el año que luego un día al año hacen el festival rock el 37 festival rock eso con eso estoy de acuerdo pero es que es el día a día y en verano hacen los el campamento para niños el lo de los libros una feria del libro continuamente hacen cosas luego lo de la semana cultural es como decir bueno pues aparte de trabajar todo el año todo el año hay actividades pues pues luego una durante una semana un poco más intenso bueno estaría aquí toda la mañana pero si nos tenemos tiempo para muchas cosas aquí presumimos de que no tenemos prisa pero bueno yo creo que lo podemos aplazar hemos abordado un tema muy interesante esa politización de la cultura o la cultura y la política de alguna manera si te parece te doy una última intervención Luis para ver como tú has visto esa relación que ahora acabamos de ver entre política cultura cultura política desde desde el puesto que tomamos los medios de comunicación cuando Pedro Aragüete se propuso conseguir para Segovia la distinción de la capital de la cultura en el 2016 hicimos un balance de lo que hacía Segovia la verdad es que había un gran dosiar de trabajo que partía de la iniciativa privada y fue una aportación importantísima es decir que cultura cultura ha habido siempre que puede haber una cultura subvencionada y una cultura dirigida esa es otra cuestión ahora mismo nos estamos moviendo en otros canales y con otro tipo de intervenciones en aquellos momentos que hablaba Pablo es que no había ni dulzahina yo creo que Lorenzo Sancho fue el primero que se lanzó a fabricar dulzahinas en carbonero porque no había instrumentos para que la gente pudiera tocar la dulzahina que era lo más tradicional y lo más típico y lo más bonito de aquellos tiempos es que se mezclaba el canto autor con el folclorista y todo valía estaba todo metido en la misma banasta y era una aportación cultural que estaba haciendo la iniciativa privada desde diferentes salas de nuestra capital o desde diferentes puntos has hablado de la casa del siglo XV fíjate mecenas de tantísimos artistas Ángel y su hermano han hecho una labor muy importante trajeron el arte moderno a nuestra capital en aquellos años que cuando veíamos aquellos trazados aquellos rasgos decíamos estos están locos pero que esto no es arte que esto no es nada y poco a poco nos han ido enseñando nos han ido metiendo en ese cauce del arte más moderno y nos han colocado en el panorama artístico mundial porque la casa del siglo XV fue una sala mítica que no tenemos que olvidarla tenemos que recordar porque aportaron muchísimo y si hacemos balance por apartados nos ocuparía la mañana prácticamente en su totalidad y yo creo que habrá que dejarlo para otros capítulos pues lo dejamos para otros capítulos vive con la experiencia este consejo de sabios que desde los recuerdos plantea situaciones que también nos traen hasta la actualidad quiero cerrar con un sonido y quiero que hablemos la próxima vez de los vinilos que seguro que te tenemos unos recuerdos a ver si os suena esto que se oye por aquí que es como una aguja ese crepitar de la aguja sobre cualquier disco hablaremos de vinilos eso se limpia con alcohol se limpia con alcohol esto está un poco sucio lo hemos forzado un poquito para que sonara muchísimas gracias ha sido un auténtico placer Pablo Zamarrón Félix Montes Luis Martín os dejo que sé que tenéis que seguir aunque algunos estáis jubilados pero tenéis que seguir con la agenda de este viernes 19 abrigaros que esta noche va a caer dicen la mundial de nieve ya veremos ya estaba casi nevando en la granja no era agua era agua pero vamos a Tisba quedó dos grados menos y tendremos nieve por suerte pues muchísimas gracias como siempre un placer teneros aquí nos volvemos a encontrar dentro de una semana gracias vive la mañana Seboria con Alberto Guerrero el lema